Y Acuario, Acuario conserva sus heridas del corazón. Al ser un signo fijo, yo les digo a los acuarianos en consulta que la herida la guardan en un frasco bien cerradita para que no se les olvide. Y así iban coleccionando heridas. Solo un acuariano que ha trabajado su vida espiritual sabe que eso no sirve para nada. El recuerdo de la herida te duele. Contarle a otras personas cuál es la herida te vuelve a doler. Solo te torturas a ti mismo. Es más fácil dejar ir el pasado. Es cierto que eso requiere de una ayuda angelical especial. Se dice que el arcángel Metatron es el que sana las heridas del corazón. Hace que se te olviden las cosas. Recordar solo lo bueno para que las heridas puedan ser olvidadas. Amado Acuario. Amado Acuario. Amado Acuario. Amado Acuario. Gracias por ver el video.